hola comunidad apapachame cómo les va cómo están muy buen día tarde noche dónde están de dónde nos ven bienvenidos a la charla número 198 cómo elevar tu ticket de consumo en tu negocio gastronómico gracias a los que se unen en cualquier parte del mundo de verdad es un gusto estar aquí con ustedes recuerden que se quedan grabados los lives y que también los compartimos en nuestro canal de youtube así es que hoy tenemos clase chef alfonso cómo estás qué gusto verte por aquí un abrazo muy grande hasta allá hasta hong kong semana o vida hemos tenido muchas transmisiones y muchas colaboraciones gracias ayer a que estuvieron los que nos acompañaron en the business show este segmento de los miércoles a las 9 horas california en los que compartimos con emprendedores y empresarios temas relacionados este tuvimos justamente a nuestro invitado de hoy luis flores montes y bueno hablamos por ahí de la importancia de las relaciones públicas en nuestros negocios sigan la fan page de millonarios del mundo y también se quedan todos los los lives igual que en el canal de youtube y bueno les agradezco también a quien participó en la sala de clubhouse ya saben que gastronomía multidisciplinaria es los miércoles de cada 15 días a las 13 horas méxico central y ahí pues la intención es hacer ese ejercicio de dime a qué te dedicas cuál es tu oficio tu profesión y lo vincularemos a la gastronomía vale así es que también las salas se quedan guardadas las pueden escuchar a través de la plataforma clubhouse en el club de apapachame este por ahí también les comparto luego los links en las redes sociales y este pues bueno hoy volvemos a contactar con lima perú vamos por allá que ya está aquí nuestro invitado y recuerden comentarios dudas este preguntas lo que sea este espacio también es de ustedes y nos interesa escucharles así es que vamos a invitar es flores montes aquí está entrando cómo va su semana que me cuentan hola hola cómo está muy bien y tú todo todo bien todo bien gracias acá de lima perú nuevamente por acá fantástico esta semana no nos habíamos visto en tiempo y mira esta semana nos tocó doble por ahí se dice en cocina que el que no quiera le toca doble un gusto Luis gracias de verdad por aceptar no a ti gracias por este tiempo y bueno esperamos también que podamos este compartir varias cosas en base a la experiencia que tengo y obviamente también las preguntas si es que la hacen los que nos están viendo en estos momentos y los que nos van a ver después exactamente luis les presento él es mindset mentor marketing coach host en clubhouse fundador de del club de world team club consultor en hr licenciado en comunicación por la universidad de san martín de porres y con experiencia de más de 30 años en el ámbito empresarial gracias Luis de verdad nuevamente bienvenido y tú sabes que apapacha me surgió siendo un espacio meramente de cocina meramente de gastronomía sin embargo pues hemos vinculado el tema de la cultura y por supuesto el emprendimiento que hoy está pues en boga en todos nuestros países es una alternativa más porque pues hace 30 años hace 25 años hace 20 años cuando algunos de nosotros iniciamos en el ámbito profesional como que la visión era pues trabajar para un corporativo para una institución pública y se hacían carreras interminables ¿no? este y la gente duraba muchísimo prácticamente su vida en un solo trabajo ¿no? hoy es diferente sin embargo precisamente haciendo este preámbulo Luis yo quiero preguntarte si a ti te gusta cocinar no y peruano que no cocine no es peruano ¿no? así que todos cocinamos así cuando vengas acá un ceviche el almohadro saltado ¿no? puede ser pescado puede ser carne pollo ¿no? comida y lo que tenemos aquí en particular en Perú que hay tres regiones ¿no? costa, sierra y selva ¿no? o sea montañas y la selva ¿no? ok y yo me conozco el 95% de mi país casi todo menos cuatro departamentos porque acá se dividen país, departamento, provincia y distrito ¿no? o sea de todos los departamentos me conozco veinte ¿no? me faltan cuatro nada más pero faltan poco pero no ok sí Perú es también súper diverso y efectivamente han tomado pues la batuta en Latinoamérica de su gastronomía es reconocida a nivel mundial existen ¿no? este ya un largo haber de chefs que están promoviendo muchísimo la gastronomía peruana y es un crisol de sabores fantástico así es que me da gusto saber qué cocinas Luis ¿qué ingrediente nos falta en tu alacena? no todo todo acá ¿no? este bueno mi esposa la que cocina cocina muy bien obviamente no sé si yo cocino un poco más o un poco menos pero es del norte pero sí yo pienso que es fundamental sobre todo Leticia para entrar después al tema porque también se debe destacar cómo se sirve y cómo gestionar el negocio de restaurante y eso es lo que Gastón Acurio yo conozco a su amigo José Castillo que es mi amigo que ha ganado premios internacionales seguro lo conoces tú si es mi amigo lo conozco y él sinceramente pero él lo que hace es la comida más típica ¿no? o sea toda la cultura conservador gastronómico toda la comida típica peruana ok cocina más tradicional ¿no? tradicional ok ok muy bien si hablamos de algún ingrediente ¿qué nos falta en tu cocina? Luis no de todo porque compramos hay a diferencia de México no sé cuántos ajíes hay en México pero acá hay diversidad ¿no? diversidad y por ejemplo el ceviche se usa mucho en el norte el ají limo ok es un ají pequeñito un ají pequeño que se echa pero el ceviche el ceviche peruano es diverso o sea una cosa como lo cocinan en Lima como lo cocinan en el norte como lo cocinan en el sur como lo cocinan en la sierra como lo cocinan en la selva en todas sus variantes es eso ¿no? pero sí hay de todo tenemos de todo pues ahí adentrarnos a la gastronomía de Perú gracias Luis por compartirnos un poquito esto y entrando al tema nos has propuesto precisamente cómo elevar el ticket de consumo en nuestros negocios gastronómicos ¿qué tipos de negocios gastronómicos partiendo de ahí podemos decir que existen Luis? por lo menos en Perú yo estaba bueno no he viajado a todo el mundo he viajado a cuatro países no más Bolivia Chile Perú ¿no? pero conozco una variedad pues México este y en Perú lo que se ha destacado mucho antes era más más que tradicional informal la cocina ¿no? ok que no quiere decir que haya sido mala sino que obviamente eran negocios que me juntaba contigo ¿no? contigo vamos a un restaurante quizás no facturaba ¿no? no tenía bien la gestión pero en ese sentido ha comenzado a profesionalizarse la gastronomía en Perú ¿no? está la gente tradicional que ha hecho su restaurante muy conocido y está el otro en ese sentido acá por lo menos hay diversas variantes está las variantes por ejemplo la comida peruana ¿no? que le decimos la comida tradicional comida típica comida criolla que le decimos ¿no? un restaurante de comida criolla ¿no? si vende todo tanto un menú el menú es entrada el plato de fondo y un refresco o un postre ¿no? o simplemente el plato de la entrada y el plato de fondo nada más ¿no? ok y si no el plato de la carta ¿no? a la carta generalmente acá hay mucho restaurante de comida criolla el segundo el segundo nivel para mí hay dos ¿no? es las pollerías es pollo a la brasa a diferencia de otros países porque yo he ido a Chile pues y vi pollo a la brasa ¡ay qué rico! hace como 20 años que cuando viajé me acuerdo por tierra ¿no? con unos amigos para acampar en en Salta en Argentina me acuerdo y este pasamos por Chile y pollo a la brasa dije ¡ah! voy a entrar no era pollo al espiedo o sea era pollo frito ok el pollo a la brasa es muy diferente el pollo a la brasa lo pones lo maceras bien ¿no? con una menjunje decimos acá un combinado de especias y vino todo eso se macera y después se pone a la brasa carbón ¿no? obviamente que sale y eso se cocina eso hay muchísimo acá hay muchísimas pollerías que se llaman y también hay chifas ¿qué es chifas? es la combinación de la comida peruana una comida china mejor dicho con este toque de la comida peruana y muchos dueños de los chifas son chinos pero tienen matices o sea han variado su 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 sazón ¿no? su estilo aperuanando la comida china ¿no? eso ok en tercer nivel por ahí y por ahí con las con las pollerías y chifas porque es amplio esto hay las cevicherías obviamente la cevichería es el ceviche peruano ¿no? pero no descarta de poner chicharrón y todas las variantes ¿no? y después te digo hay comida rápida hay de todo impresionante hay cosas impresionantes aquí ok ok claro y es que precisamente es ahí donde la diversidad de ofrecer un tipo de gastronomía ¿no? podemos repercutir en que precisamente ese consumo sea mayor ¿no? una cosa son estos restaurantes que nos comentas o aquellos que simplemente es ir al takeaway o hoy el servicio a domicilio ¿no? este delivery un catering el delivery exacto el catering o un food truck o una pequeña cafetería o un restaurante de cadena ¿no? hay diversidad amplios claro y en función de eso pues estarán establecidas las estrategias o las acciones para poder incrementar ese ticket ¿no? así es en ese sentido lo que tú dices yo he trabajado para los que para que sepan obviamente ¿no? asesorando a varios restaurantes digamos cevicherías pollerías todo y he trabajado como jefe de operaciones de una cadena obviamente de restaurantes y también he trabajado como jefe de marketing de algunas cafeterías ¿no? y restaurantes ok ok ¿qué nos da ese resultado del ticket de consumo Luis? precisamente en tu experiencia como gerente ¿cómo podemos sacar un ticket promedio por ejemplo? sí lo primero que quiero decir a los que van a ver van a ver el lead están batiendo que no vas a solucionar elevar el ticket viendo este lead no primero claro no es mágico o sea no es ya Luis me va a dar el tip no te va a dar mi experiencia pero hay que ponerlo en la práctica y ver tu rubro porque por ejemplo si tú vives en México yo no conozco mucho lo que me da mexicana y obviamente puede ser muy diverso diferente el concepto puede ser similar pero hay que adecuarlo a su cultura después primero en lo básico es la rentabilidad de un negocio te digo por ejemplo me acuerdo cuando estaba yendo estaba obviamente de jefe jefe gerente gerenciando lo que es una cadena y visitaba y me acuerdo que había una persona un chico que era mozo o mesero que atiende y yo le comento uno tiene que analizar no se pone a ver como la atención y le pregunto ¿sabes cómo nació este restaurante? no Luis señor Luis me dice yo sinceramente trabajo acá solamente esto yo solo trabajo aquí claro o sea uno cuando cuando ve eso tiene que darse cuenta que tiene que tener el concepto de la historia cuando tú vas a McDonald's pues ellos te encuentran los trabajadores te cuentan la historia de McDonald's te cuentan la historia de Burger King acá hay una competencia que se llama Bembos Bembos estuvo antes que McDonald's y Burger King y todas las y Popeyes y Kentucky Frachiquen acá en Perú ¿no? y son sándwiches ¿no? pero son peruanos o sea los fondadores son peruanos ¿no? aunque ahora han cambiado de dueño pero ellos saben el concepto yo pienso aunque tú seas una una digamos carretía decimos ¿no? alguien en la calle que tiene un pequeño cocinita y está en la calle y tienes un asistente tienes que contarle al asistente la historia ¿no? de cómo empezaste para cuando te pregunten tener esa conexión con las personas y después ahí tú puedes elevar el ticket lo que quieras y te puedes comprar si quieres muchas más cosas sí ¿no? eso yo pienso que es fundamental también Leticia ¿no? dentro de la parte del restaurante y ahí me haces pensar que justamente cuando las personas que colaboran con nosotros en nuestros negocios gastronómicos tienen este tipo de información pues se ponen la camiseta ¿no? se vuelven parte de y también fundamental que les presentemos a nuestros colaboradores el menú los expliquemos y tal cual que lo prueben porque ¿cómo vas a recomendar algo si no lo has probado? muchas veces vamos a algún sitio y oiga ¿y me puedes explicar más o menos este plato? y no te saben decir Luis ¿no? y dices guau y a lo mejor sí puede ser una persona que entró hace dos tres tres días una semana pero ¿qué pasa con ellos que llevan a lo mejor mucho tiempo y han crecido en el negocio pero que no saben ni siquiera lo que se está ofreciendo en él? hay dos cosas que te quiero decir que me ven a la mente uno es por ejemplo yo iba en un pollería cerca de mi casa yo vivía acá en la Molina vivía muchos años los que conocen y los que me están viendo y me acuerdo iba a un restaurante como vivía solo con unos amigos de apartamento independiente voy a comer y cuando estaba la que atendía yo iba cuando no estaba la que atendía no iba la importancia de la atención de la persona en la cual tú agarras confianza acá decimos agarras camote agarras batata agarras confianza a la persona y eso ayuda mucho a que si la persona esa persona que tú tienes como colaborador asistente ella sí puede llevar el ticket porque ha ganado la confianza la persona que viene o la nueva porque puede ser la persona nueva que recién viene a mí me pasó por ejemplo en una pizzería cerca de mi casa yo digo bueno que era franquicia todo lindo tenía la antigua que iba mucha gente y al frente una nueva abrió vamos a la nueva la señorita no sube a explicarme y al final cuando compré a la pizza me dijo pero yo veo ahí en aquel toda la pantalla que hice algo más barato que tú me has ofrecido y mejor es que usted no me dijo pero digo y todo un lío fue la preparación pero también la confianza no sea no mi confianza en primera instancia la señorita y me ofreció algo que es más caro claro es importante también eso claro y también ahí esto es el establecer decir el tiempo de preparación ¿no? y el tiempo que va a tardar un poco ese servicio en traértelo ¿no? porque ahí a lo mejor postres muy elaborados que restaurantes que dicen tarda 20 minutos en salir la preparación ok o cuando llegas a lo mejor a un sitio y no tienes una reserva y te dicen pues de 30 a 40 minutos de espera ¿no? tú ya decides si te quedas o no pero cuando no somos claros con el cliente cuando no damos este tipo de información surgen muchas dudas y como dices es parte de vivir la experiencia en función de la atención que te están dando claro y si te das dando cuenta para los que nos están escuchando y nos van a escuchar después estamos hablando primero de la gestión del personal es lo primero porque tú no vas a requerir que el personal eleve un ticket y comienza tú lo capacitas para mí a los precios hay más papas más arroz más de todo ¿no? condimentos lo que sea ¿no? y vas a requerir que lo haga si es que no está preparado en encarar bien al cliente si es que trata mal a la gente o si un día pues la persona pues también lo que hablamos ayer la gestión emocional es fundamental dentro de la gestión del personal que tiene mucho que ver con el elevar el ticket yo puedo meterle pues a una Pentium 4 pues le puedo meter Corel 20 pues y no va a funcionar el Corel 20 porque no la Pentium no va a estar igual una persona no quiero decir que todas las personas son malas y desecharlas y obviamente sacarlas de tu restaurante no lo que estoy diciendo o tu negocio de comida lo que estoy diciendo es hay que preparar bien y al principio tener una buena selección de personal ¿no? que esté equilibrado ¿no? una persona equilibrada emocionalmente y esté predispuesta a que tú lo capacites y diga sí señor voy a hacer esto y se puede equivocar la primera la segunda pero la tercera la cuarta ya comienza a concretar ¿no? lo que es el elevar el ticket claro y al final es una manera de definir pues el estilo de atención de ese de ese negocio ¿no? alinear a tus colaboradores porque como dices tú a todos nos ha pasado que si tuviste una mala atención por alguno de los colaboradores pues no vuelves no recomiendas o quizás le das una segunda oportunidad y te puedes llevar ¿no? una grata sorpresa también se entiende que somos humanos ¿no? y que efectivamente estar en el en el ámbito de la hostelería de la restauración pues tiene que ver mucho con esa calidez que ofrecemos y que a lo mejor no todos los días estamos ni de buenas y tenemos también nuestras propias situaciones este personales que que a lo mejor no nos no nos sentimos bien no estamos enfermos o lo que sea ¿no? pero yo te voy a contar una cosa que no cuento mucho obviamente porque es mi historia personal pero igual lo cuento ¿no? gracias cuando yo terminé la universidad en el 95 94 terminé la universidad ¿no? comunicación pero mi facultad era comunicación turismo y psicología o sea eran las tres carreras ¿no? o sea me cuidaba con gente de turismo gastronomía y me acuerdo postulé este a lo que es un hotel para atención para eventos era el oro verde dueños suizos que ahora es el suizo hotel ¿no? es un cinco estrellas el hotel si no es más ¿no? este y me acuerdo que lo primero era la recepción del suizo que me entrevistó ¿no? y aparte el té psicológico el segundo step el segundo día otro día fuimos me llamaron y ya era la capacitación de la restaurantería o sea ¿cómo colocar los ¿no? ¿cómo colocar los cubiertos toque el otro como el barrio de vino todo eso porque eran eventos eventos top ¿no? era un hotel cinco estrellas y los eventos eran tanto de 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 públicas y privadas eventos top de nivel a uno acá en Perú ya y en tercer step estaba ya que tú vayas a los eventos ¿a qué voy? que tienes que ir probando a las personas puede ser practicante después de para lo mínimo pero comenzar a eso ¿no? y obviamente tú no es usted no no son ONG una beneficia beneficia pública esa es la gran verdad hay que darnos cuenta puede ser tu primo tu hermano tu cuñado tu entrenado este como decimos acá tu uña y mugre ¿no? amigo lo quieres mucho pero laboralmente no funciona ¿me entiendes? es eso ¿no? o lo colocas no atención sino lo colocas en otro en logística lo colocas en community manager en otras este partes de tu negocio ¿no? en otras funciones que pueda desempeñar es eso es fundamental porque uno tiene que aprender de los grandes corporaciones de restaurante de turismo de hotelería porque ahí se aprende y es bueno tener los manuales es eso y otra cosa más ¿no? yo me acuerdo mucho con gente de franquicias hay que hacer manuales ¿no? y eso también encantadísimo si me inscriben podemos conversar sobre eso ¿no? como siempre digo por un inbox encantadísimo ¿no? hay que hacer manuales de atención manual de atención manual de gestión de tu negocio manual de contabilidad manual de cómo preparar los alimentos ¿no? tenemos que comenzar a trabajar en que nuestro negocio aunque no lo hagas sea franquiciable ¿no? tenga un concepto el negocio ¿no? en base al concepto y la gente conoce el concepto por más que sea nueva va a comenzar ya a trabajar y te va a aceptar lo que tú le des de plus ¿no? obviamente y tu gama obviamente que le des tú de tu carta ¿no? amplia ok super por aquí dicen super de acuerdo gracias aquí aquí de Sam y a los que nos han ido ahí saludando un gusto estar aquí con ustedes y sí tocando este punto del manual ¿no? de inducción a los colaboradores básico hablando de estos orígenes la historia y demás este de cómo hacer las cosas también pienso en que elevar este consumo puede venir precisamente de establecer pues una receta un estándar cómo lo sirves la porción ¿no? este ¿qué nos puedes comentar sobre ello? me acuerdo que me acuerdo que estábamos en un restaurante y capacitamos a las personas ¿no? y me decían este ellos venían pollo ¿no? pollo y le digo este ya es por ejemplo acá es común el cuarto de pollo o sea un cuarto de pollo con papas fritas papas fritas ensalada tomate y lechuga ¿no? ¿no? nosotros somos arroceros ¿no? pero en ese caso ahí no entra arroz pero hay algunos restaurantes que le ponen le dicen mostrito mostrito o sea mostrito pero es monstruo ¿por qué? porque es grande es la la cuarto de pollo de la brasa con papas fritas con ensalada y arroz chaufa ¿qué es arroz chaufa? es un arroz frito que le pones este tortilla de huevo este pedazos de pollo este morrón pimiento morrón ¿no? que le dicen también morrón ¿no? el tajadas perdón el chaufa si es enchifas es sin morrón si es criollo es con morrón hay esa diferencia y después eso lo fritas con cebolla china que cebolla de verdeo no sé cómo se dice en el país de ustedes eso todo lo haces en el wok y eso lo sirves ¿no? se llama arroz chaufa que es riquísimo ¿no? un día te invitaré cuando me hay que ir a Perú hay que ir a Perú ya eso lo sirves en un algunos en un plato extendido o lo sirves en un pote así ¿no? o como esto algo así ¿no? un bowl chiquito y lo pones encima eso es el monstruito pero bueno disculpe que les dé hambre a ustedes somos peruanos pero le digo en vez de ofrecer pollo ¿por qué no ofreces una parrilla? imaginemos que el pollo estaba por decir vamos a hacer el cambio un cuarto de pollo puede estar entre cinco puede estar en cinco dólares o hasta diez dólares depende del restaurante obviamente depende de la pollería que hay diversos niveles de precios ¿y por qué? le ofrecen 5 dólares le digo porque no le dice señor no quiere una mini parrilla que está a 15 dólares porque le damos gaseosa y le digo señor pero no se puede me dice no no me da que no se puede ponlo en práctica ¿está bien? listo decimos la capacitación discusión quedó dos días como ellos sabrían a las 10 de la mañana le decimos la capacitación de 8 a 10 de la mañana ¿no? obviamente para que sea todo el día para interrumpir tampoco el servicio comenzamos a trabajar y en la noche me dice vinieron varias personas o sea ven un amigo con cuatro amigos ¿no? vienen cuatro amigos dan cuatro pollo a la brasa son 20 dólares y la parrilla grande está 35, 40 dólares ¿no? imagínense algo de cambio de precio ¿no? puede ser así más o menos y dice señor, señor me dice se acercó a mí y porque estaba supervisando todo señor, señor le ofrecí me dice le ofrecí eso le ofrecí y yo pienso que ahí uno tiene mucho que ver uno crees confianza al colaborador para que lo haga segundo la capacitación y le si se puede hazlo vamos dale prueba y él probó antes varias veces o sea no es que en primera le salió a la quinta sexta esa noche justo el mismo día creo que el mismo día al día siguiente o en la semana surgió y pudo lograr eso claro después yo pienso que hay que ver bien primero la rentabilidad o sea ¿cuánto es el costo de lo que te genera a ti por ejemplo las guarniciones si las guarniciones son baratas ofrecen más guarniciones ¿no? si estás en un restaurante tu restaurante por ejemplo de acá este A estoy acá y al frente B porque yo he visto también que tú estás en un restaurante he visto he visitado ¿no? este y acá al frente está el señor Luis me dice el al frente me ha ganado porque yo ofrezco a 5 dólares y yo ofrezco a 4.50 toque el otro pero ofrecerle una guarnición más y pongo arriba le digo hicimos una publicidad y digo más guarnición más guarnición más guarnición más guarnición esa campaña claro o sea no solamente es que tú le des el ticket sino hacer el concepto de tu negocio capacitar al personal ver en qué puedes elevar el ticket darle el plus darle un poquito más porque tú sabes o sea usted me escucha usted sabe qué tú puedes sacar rentable y puedes dar más y qué no menos así es ¿no? sí usted sabe usted sabe hay una oferta de carne por ahí vas a un un mall gigantesco compras una oferta de carne obviamente buena me imagino ¿no? la pone y dice este día voy a ofrecer para o mañana redes sociales ofrecer estos pins así así es usted sabe es ver bien eso es varias variantes o sea no solamente ah hoy ofrezco esto no ver primero la parte económica tu rentabilidad qué cosa está más barato qué hay de oferta ¿no? en el mercado digamos que tú compras ¿no? o el mayorista ¿no? o tu proveedor por ejemplo también otra cosa más la gaseosa lo que te digo yo se ofrece con ¿no? el pollo de abrazo se ofrece con refresco gaseosa porque con la gaseosa con las empresas o no sé cómo se llama allá ¿no? Coca-Cola Pepsi acá se llaman gaseosa o las colas ¿no? se ofrecen con ese pollo porque como es el margen pequeño o sea ¿me entiendes? o sea si cuesta una pequeñita cuesta de medio litro o tres tres y dos mililitros cuesta un sol cincuenta te dejan ochenta tú dices y ya ya has incorporado el precio dentro del pollo ya subiste el precio y dices si le ofrezco no pierdo nada ese es mi plus y acá se ofrece eso ese bagaje y la gente dice pues el estudiante de la universidad por ejemplo los que están fuera de la universidad o están cerca de una universidad de un instituto tienen su negocio se van a dar cuenta el Fiat no tiene mucha plata y tienes que ofrecer como acá tenemos menú universitario menú general menú ¿no? y te cuento una última estaba en un mercado en un mercado X ¿no? y me acuerdo que tenía diez clases de menú mira el primer menú era una sopa y un segundo unos frijoles con arroz que era por decir un dólar así bien barato el segundo menú dólar cincuenta era la misma sopa con el arroz y una salsita encima de pollo salsa no el juguito del pollo ok dos dólares y medio el mismo la misma sopa con los frijoles con el arroz y una y una lita de pollo este frita y así subía 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 y te ofrecía ya bueno el último ya queda cinco dólares te ofrecía una milanesa encima ¿no? ok pero esas cosas ampliar tu menú es fundamental ¿no? o sea o tu carta es fundamental dentro de eso y también Leticia no sé debe pasar en Latinoamérica más que en Europa no sé pero tu menú no puede ser pues un papelito así todo arrugado voy a restaurante y digo dame tu menú y el menú pues estaba con ahí con los dedos del señor que había esto le digo no cámbiame eso le digo vamos a cambiar todo eso no que es muy caro no hablar con el dueño dice eso lo tienes que cambiar no puedes ofrecer eso porque no que somos acá acá somos campechanos acá somos donde sea y eso es fundamental ¿no? o sea no porque estés en un lado que sea rural vas a dar un servicio que sea pues salvaje ¿no? o sea de no contactado ¿no? disculpando a los no contactados pero es eso la atención y el cuidado precisamente a los detalles ¿no? hablando de estos tipos de menú pues generar promociones ¿no? y de ahí puedes incluso partir a un programa de fidelización con el cliente ¿no? hacer paquetes diversos y como dices en el tema de la presentación la limpieza vende el orden vende cuando tú entras a un sitio y está todo desordenado pues no te dan ganas de sanitario ¿no? te cuento una me te cuento una ¿no? estábamos en un restaurante ¿no? una restaurante que atiendo ¿no? y me acuerdo que estábamos y yo obviamente no tenía mucho dinero para tener un este un encargado sanitario así que me fui a una universidad y traje un estudiante de creo que era de este nutricionista este o hasta los hasta los que son este veterinarios también se obviamente ven eso ¿no? la parte sanitaria así la traje el estudiante y le dijo ya analíceme esto en la cocina ¿no? era una practicante bueno este y era un restaurante que era conocido en su era en provincia ¿no? conocido o sea conocido la gente decía uy este restaurante ¿dónde vas a este restaurante? ¿no? imaginemos conocida el nombre ¿no? el duende el duende es lindo el duende es así el duende es así yo voy a tomar el duende el selfie del duende etiqueta del duende formidable cuando la chica entró en la cocina y al final del día analizó toda la cocina me vino espantada espantada ¿no? porque la parte de sanidad los municipios o intendencias o sea si te cae una intendencia así olvídate después te cierra la primera la segunda señor haga otro rubro porque acá es impresionante las multas ¿no? y yo he visto también multas pero es eso ¿no? o sea y si yo cuentan una y los chicos de esta rata ahora no es importantísimo ¿no? toda toda la parte sanitaria ¿no? tener su barbijo tener este no me acuerdo arriba también la cofia sombrero la cofia acá tiene otro nombre no me acuerdo bien pero cofia todo por más que digan no que acá no es fundamental ¿no? cuidar muchísimo esos detalles este la música incluso ¿no? la ambientación del lugar también ahí no es lo mismo que entres tú a un sitio esté todo amontonado ¿no? sucio mal presentado pues tomas la comida y te vas si es que decidiste quedarte ahí cuando estás en un sitio agradable pues puedes pasarte en lugar de una comida de una hora y media te quedas tres y estás consumiendo que el café que el postre que ahora una bebida ahora una soda ¿no? y algunos lugares que no tienen o sea hay un lugar que tienen cocina o sea tú ves la cocina pero otros lugares que no tienen en ese sentido también es importantísimo cuidar esa no, no se ve no se ve pero pero no tienen que ir ¿no? y yo como tenía que ver todos los procesos tenía que estar la cocina hay cocinas que estaban relucientes yo veía el aceite hay aceites que lo dejan una semana 15 días está bien o sea te pueden decir que sí pero eso después va al estómago y el estómago pues este el tipo le da una infección y después viene y te clausuran en un juicio en un lugar hay que ver bien eso yo he visto pues la sartén ahí oye sartén que rico ¿cuánto tiempo tiene? una semana una semana tiene el aceite ahí lo cocinando no que me han dicho que pero por más que era un chef ¿no? sí hay que cuidar muchísimo eso y como hablabas también del diseño ¿no? de nuestro menú la presentación si tienes alguna manteleta o el menú físico hoy usamos pues nuevas tecnologías hay quien tiene tablets ¿no? o quien tiene sus QR que también pues bueno con el tema del COVID pues se puso también en auge cuidar todas esas cosas vale la pena porque vas a asegurar que tu cliente esté cómodo y que por supuesto lo puedas fidelizar ¿no Luis? hay una cosa que yo me acuerdo de un lugar estamos hablando de un amigo ¿no? no era cliente un amigo lo que hacía era este hacer su menú o no tenía muma amplio tenían 5 o 6 cosas nada más pero lo hacía era como parte de abajo o sea cuando ponían ¿no? no recuerdo como se llama cuando pones el papelito este para que se sirva la manteleta era un papel y ahí estaban los precios estaba eso o sea te ahorraste doble o sea nada de menú todavía está en la manteleta cuando son restaurantes ¿no? cuando ya son fast food ya tienes ahí la pantalla puedes colocar ¿no? todo en aquel todo pero es ahorrar ¿no? yo cuando trabajo con restaurantes también trabajo con farmacias todo lo demás ¿no? pero con restaurantes igual cualquier negocio Leticia y le digo a todos mi fuerte es bajar el gasto subir la venta bajar el gasto eso es lo que yo he hecho en todos los lugares que voy ¿no? porque que no quiere decir que yo bajo la calidad no, no, no bajas el gasto en cosas muy buenas pero en buen precio que sirve no solamente la parte visual sino también la parte autonómica ¿no? para que ellos consuman algo al final es llegar a una buena negociación con tus proveedores ¿no? para que tengas mejores mejores costos y algo importante aquí yo destacaría también Luis es pues ofrece menús preparaciones de productos frescos productos de temporada todos sabemos que al ofrecer esto los precios son mucho más asequibles ¿no? dicen por ahí que no hay que saber este comprar ¿no? y es donde realmente se nota precisamente la cuestión económica cuando tú sabes comprar estos productos frescos productos de temporada hacer una buena negociación ¿no? con el con los proveedores ¿no? así que también en esas negociaciones cumplas ¿no? con los acuerdos establecidos de los días de pago etcétera ¿no? eso eso es trae unas finanzas sanas a tu negocio así no sé si te puse un resumen de todo lo que hemos conversado lo que te he conversado lo primero que le dije al comienzo es que viendo este lead no vas a solucionar todos los problemas que tienes en tu negocio ¿no? ni vas a leer si vas a te dar tips todo pero es eso me pueden escribir encantadísimo si quieren después yo sin ningún problema ¿no? los puedo resolver después para mí primero lo básico fundamental es la gestión correcta del personal una buena selección por más que sea un familiar tuyo o sea tu papá tu mamá o tu hermano o sea una buena gestión después es la preparación o sea qué cosa qué vas a decirle y para esto es una cápita ¿no? tienes que ver la rentabilidad cosas o productos la guarnición papas arroz carne ofertas como decía Leticia tus proveedores y por temporada cosas que puedas tú ofrecer de plus si al frente hay uno que te ofrece 5 dólares por decir algo ¿no? el pollo y tú le ofreces a 6 bueno ofrécele quizás a 5 o a 6 pero dale un plus más dale a más cosas o baja un poco el costo porque obviamente te da el margen para el costo o bajas más no, le bajo a 4 como decíamos en un sitio lo ofrecían creo que todo el mundo ofrecía a 5 dólares el costo me acuerdo del dueño del negocio vamos a romper el mercado 3.5 dólares vamos a ofrecer claro porque le daba el margen y averiguó y compró en cantidad el pollo y le convenía ¿no? poco margen pero más cantidad ¿no? y también segundo es la práctica la persona la persona tiene que practicar y animarlo animarlo a que sepa el negocio y también sobre todo el concepto de tu negocio que sepa la historia de tu negocio y finalmente yo te aconsejo tener manuales para todo y buscar franquiciar tu negocio hacerlo un concepto un concepto el negocio ¿no? en México debe dar muchas taquerías ¿cierto? ¿no? un montón miles quizás millones millones pero si yo digo dime nombres de taquerías ahí se va a bajar un poco ¿no? ya porque va a haber ese es el concepto de un negocio ¿no? que tenemos que hacerlo ¿no? y ayuda muchísimo para elevar el ticket sí y ahí como decías tú también ofrecer diversos menús o un plato del día ¿no? o si tienes efectivamente más tomate hoy pues prepara algo con tomate ¿no? saca el plato del día el plato del chef ¿no? sé creativo y y hablabas también del tema del diseño de las cartas el diseño del menú hoy que tenemos pues las redes sociales y que todo es este pues fotografiado el tema de la gastronomía la fotografía gastronómica es impresionante porque nos sirven un plato y luego luego le tomamos una foto y lo subimos a la red ¿no? claro tú como negocio también debes cuidar muchísimo que esas imágenes imágenes sean cautivadoras y y que no sean engañosas porque a veces te ponen la fotografía con un plato espectacular y cuando te lo sirves dices hay un abismo de diferencia ¿no? entonces no engañemos al cliente ¿no Luis? no si eso es fundamental eso ¿no? sí y también poder este poder hacer delivery acá decimos delivery sí yo he visto clientes ¿no? que dicen tienen tres cuatro negocios o sea del mismo rubro ¿no? de restaurantes y me dicen Luis tengo un tercio de personal solamente hago delivery y vendo más que cuando tenía la gente hay que ver claro hay que ver le digo una cosa a los que tenían restaurante negocio de comida cualquiera ya el tiempo pasó ya el cliente no va a ir a tu negocio no no yo pongo en avenida principal ahí de México de Estados Unidos de California de Europa de España de Lima de Colombia y la gente viene lo pongo ahí no no la gente no va a ir no va a ir porque tú lo pongas en avenida hay que llamar ahora el cliente tiene que llamarlo tiene que buscarlo hacer campañas en redes sociales hacerle un delivery en tu casa sin costo acá es con costo pero ya la persona sabe que es un costo plus porque está yendo a tu casa ya la gente sabe antes acá pero no sabía la gente no como me cobras más o si no haces paquete por 20 dólares free delivery free ya se lo incluyes en el precio incluye en el precio pero y yo pienso que hay que migrar la mente si hay negocios todavía obviamente porque el face to face estar en contacto con las personas es fundamental pero también tienes que ver que hay otras personas que quieren ya la facilidad de llevarle el delivery eso también me olvidé decirlo pero también es importantísimo buenísimos consejos buenísimos tips si alguien tiene alguna duda o comentario nos quedan 15 minutitos para ir cerrando esta plática con Luis y precisamente las tendencias y las pues las formas de consumo que tenemos hoy hay que entenderlas comprenderlas y llevarlas a la a la práctica como bien dices a lo mejor ya no todos vamos al sitio sino que lo queremos en casa y ahí también entra una parte fundamental es que cuando trabajas con delivery tengas muy bien estudiado tu plato y cómo lo vas a presentar y cómo vas a hacer que se conserve en perfectas condiciones de que sale tu cocina y le llega a tu cliente ¿no? porque desde los empaques Luis la temperatura todo sí yo ahí por ejemplo claro por ejemplo tenía un amigo que justo entrevisté en mi canal de YouTube ¿no? que le ofrecía lo que es acá hay acá hay más de 500 clases de papas o sea hay una barbaridad te imaginas somos el país Perú-Papas Perú-Papas sí o sea somos más Perú-Papas que nada ¿no? y recuerdo que un amigo me decía solamente hacía él el delivery un kilómetro y medio de la redonda yo le digo ¿pero por qué no vas dos kilómetros tres kilómetros? no lo mismo porque la papa la cocina ya llega fría el cliente lo va a hacer no es fría cuando es fría ya se se aguachenta ¿no? se deshace la papa así que es fundamental eso también pero también dentro de lo que es la parte gastronómica tenemos que ver de hacer nexos nexos con empresas obviamente de delivery ¿no? acá está 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 rapid está pedidos ya ¿no? lo que era Globo antes Globo pero si no hay eso han salido no te imaginas Leticia acá en Perú infinidad ¿no? de empresas que hacen delivery o sea motos independientes con motos con autos ¿no? eso hace nexo hace un obviamente una alianza una sinergia con una empresa ¿por qué? por volumen yo les pasé a hablar con DHL porque estamos sacando lo que es un marketplace o una marca y claro ellos tienen DHL tiene un precio para el cliente final pero un precio corporativo que es un poco menor eso es fundamental dentro de lo que es el negocio ¿no? buscar nexos alianzas con otras empresas de logística ¿no? que te ayuden a hacer el reparto de delivery ya ya excelente Luis pues de verdad hay un montón de información que nos ha compartido en función de la experiencia Luis sí tengo visita no te preocupes aparte del gato aparte del gato aparte del gato estoy con ustedes no muchísimas gracias aquí esa es por invitarme Leticia cuéntanos y cuéntales a la audiencia pues qué haces tú y cómo pueden contactarte justamente sí sí bueno para el área en que tú trabajas ¿no? yo he trabajado como mi nombre es Luis Flores Montes de Lima Perú yo tengo una empresa de capacitación y una agencia de marketing y hemos trabajado con varios restaurantes yo como jefe de operaciones como también jefe de marketing restaurantes también cafeterías y diversos y lo que trabajamos es sobre todo lo que es gestionar ¿no? lo que es toda la agenda de procesos de todo negocio sea de acá a Perú o de extranjero también porque también se puede de forma virtual y le podemos ayudar en lo que es bajar el gasto y subir la venta ese es nuestro concepto del negocio que tenemos con Tele de Medios ok que es el negocio y bueno encantadísimo poder que me escriban ¿no? ahí tienen el link acá en Instagram el link en todas mis redes sociales también tengo TikTok así que también pueden seguir ahí también Luis Baila y todo está bien y vamos a sacar ya la próxima esta semana tenemos ya una entrevista que nos hicimos con Shifu que es una franquicia ¿no? de todo por creo que todo por 100 pesos creo que es o 50 pesos ok y también entrevistas que tenemos variadas con negocios así que encantadísimo que me sigan y me escriban en interno que estaré presto a poder ayudarlos en lo que requieran super gracias Leticia por la invitación te agradezco mucho por la invitación no al contrario sigan a Luis en todas las redes sociales también está muy actúa ahí en Clubhouse tiene salas de Clubhouse pues prácticamente todas las semanas ¿no Luis? así es networking business business networking si exacto también a quienes les interesa hacer este tema de vinculación y precisamente las alianzas hoy estamos en la era de la información la digitalización y la colaboración yo así lo veo ¿no Luis? así es gracias por la invitación a ti y Luis tú eres originario de Lima Perú de Lima Hablando de que precisamente la cocina es muy vasta por allá ¿con qué plato tradicional te quedas tú? si te vamos a visitar ¿cuál dirías? esto no puedes dejar de probar no yo yo consejo tres platos que sinceramente son cuatro el ceviche peruano el ceviche peruano que es riquísimo el lomo saltado que es este trozos de de carne este partidos también este también cebolla papa y obviamente eso se sofrita y se sirve ¿no? y después este pollo este arroz con pollo que es un pollo hecho con obviamente con este con espinaca con albahaca ahí mezclado y también este lo último es papa la buancaína que es riquísimo es papa sacochada partida con una salsita que se llama la buancaína que es con queso maní leche ¿no? y un poquito de ají que se licúa y eso se echa encima de la papa ¿no? que rico es riquísimo y hasta salimos con receta y todo el de diambre fantástico y ya la última pregunta que te haría yo ¿qué significa para ti emprender Luis? para mí emprender significa nunca nunca bajar la guardia ¿no? nunca bajar la guardia siempre estar prestos a que si en este negocio me fue mal siempre tengo que reinventarme eso es emprender para ti y te habla alguien también que ha tenido muchas o un día hablaríamos de eso ¿no? muchas derrotas muchas pérdidas muchos errores ¿no? no me considero perfecto pero que si esos errores han sido oportunidades que me han hecho estar acá no estoy hablando contigo y no estoy contando la experiencia si es que me hubiera claudicado en no ser emprendedor y no emprender y no seguir emprendiendo y dando ideas a otros también pero empezando porque eso eso es fantástico pues te agradezco muchísimo alguna sala algún proyecto algún evento algo que tengas en puerta dos cosas ¿no? los que deseen a una entrevista yo estoy en mi programa que se llama reactiva y quiero entrevistar a todo tipo de empresarios emprendedores que quieran la entrevista yo lo lanzo en YouTube en Facebook también hago algunos highlights voy a hacer unos highlights también tanto en en Reels en Shorts y en TikTok ¿no? ok ok así que los que deseen encantadísimo y también si me quieren escribir cualquier consulta encantado de poder ayudarlos ninguna pregunta es mala ¿no? lo malo es no preguntar ¿no? así que eso es fundamental pregunten pregunten porque de eso también sirve y se nutre ¿no? yo encantadísimo de menturar eso sí soy un mentor bien exigente así que de eso se trata que también hay que que nos exigen ni nos exijamos porque efectivamente nada es fácil pues hay que ponerle empeño y poner en práctica lo comentar ¿no Luis? así es sí pues yo creo que es fundamental eso ¿no? así es súper gracias a todos los que se han conectado por aquí saludos a Chile nos ponen felicidades desde Santiago de Chile gracias este Maggie Manzanita y a los que han ido llegando han permanecido a los que nos verán a posteriori también un abrazo muy grande a Los Ángeles a Colombia bueno tenemos aquí personas de de muchas partes qué gusto que nos hayan acompañado Luis esta casa es tuya este espacio es tuyo vuelve cuando quieras y seguiremos este compartiendo sobre gastronomía cultura emprendimiento lo que sea estoy apapachado no te preocupes fantástico gracias por tu tiempo Luis y el de ustedes también hasta la próxima chao nada más decirles el próximo lunes 19 no es cierto el lunes lunes 20 tenemos live este será a través de la fanpage de de apapachame apapachame 2015 vamos hasta Austin Texas para hablar de mujeres en las finanzas todos son bienvenidos este espacio no es inclusivo es de todos pero bueno traemos ahí a una experta en el tema de mujeres para en las finanzas así es que bienvenidos todos en punto de las 12 horas México Central los esperamos por aquí el lunes y el próximo domingo es 19 de junio día del padre en muchos de de nuestros países felicidades a los que sean papás y bueno en especial yo tengo la fortuna todavía de tener al mío así es que gracias papá por todo un abrazo grande que estén muy bien hasta la próxima hasta luego vamos chao 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 chico chico chico